Yo le agradezco muchísimo que me tome la llamada al ex embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Piquering. Muy buenas tardes, Diego, que además de tu labor diplomática durante tantos años allá en Reino Unido, pues has sido un gran cronista de Reino Unido porque has escrito ya dos libros al respecto y la mirada que tú tienes sobre Reino Unido es total, ¿no? Y también sobre la monarquía y sobre la reina. Muchas gracias por tomarme la llamada, Diego. Encantado de platicar contigo, Yuridia, y con todo esto que me voy a enseñar a escuchar. Una ocasión sin duda tan emblemática como la muerte de una monarca que reinó a la media parte del siglo XX y que simboliza gran parte de la historia de la que somos parte de todos nosotros. Tú la conociste personalmente porque los embajadores siempre presentan sus cartas credenciales ante su majestad en aquel país, ante la reina. ¿Cómo fue tu encuentro, Diego? Fue un encuentro que nunca olvidaré, sin duda alguna, Yuridia, porque la reina recibe, recibía a los embajadores acreditados ante la Corte de San Jaime en el Salón de los Embajadores, adentro del Palacio de Buckingham. Y sostenía un encuentro breve, pero perdurable en la memoria de cualquiera que no haya vivido, no me dejaba mentir. ¿Por qué? Porque no se dio un intercambio de palabras y de comentarios. La reina, muy bien preparada, compuesto por el Palacio y por el protocolo británico, hacía mención de puntos específicos de la relación con el país de que se tratase y también incluso de la vida personal del embajador o la embajadora. Esa fue la primera de varias veces en que había la reina, en que pude saludarla, de intercambiar, incluso, sonrisas y algún chiste con el protocolo correspondiente. Fueron todos y cada uno de ellos, enfrentos a lo largo de cuatro años, que nunca olvidaré, que me quedarán grabados en amor y que me llevan a reafirmar, como lo hacen todos en estos momentos, que ahí se va una gran jefe de Estado. Era una figura emblemática de nuestros tiempos, de los tiempos que ya fueron susados. Justamente coinciden, digamos con esta apreciación, Diego, los mexicanos y los diplomáticos que tuvieron la oportunidad de conocerla personalmente, que Isabel II tenía no nada más una gran calidez, sino también un sentido del humor muchas veces inesperado. Era sorprendente, yo diría, con ella platicaba en las ocasiones que la pude ver en el Palacio de Gómez, lo mismo de los músicos escoceses que venían a tocarle todas las mañanas por ahí de las 10, donde permaneciaba en ese edificio, o quizá de las mejores marcas de Jean Antónico. Todo ello envuelto y, por supuesto, en una conversación que nunca iba más allá del objetivo de conectar. Yo creo que esa es una parte fundamental de cualquier tipo de objeje de Estado y que la Reina Isabel II la tenía, es una persona empática. Y creo que esa empatía fue gran parte de su éxito como monarca, como marca para los británicos y como referente para el resto del mundo occidental y más allá. ¿15 primeros ministros y primeras ministras fue a los que les encargó formar gobierno, Diego? 15 primeros ministros del Reino Unido, la más reciente Liz Cox. Es imposible aún creer que el martes estaba la Reina Isabel II a despierta por demanda o comandando a Liz Cox y el desafío conservador que formara un nuevo gobierno. 15 primeros ministros y una veintena de presidentes estadounidenses, una cincuentena de líderes mundiales, de Tito, el formador de Yugoslavia, a tantos primeros soviéticos, de Mobutu Cepesepo, finalmente formador de Faire, a los más importantes presidentes latinoamericanos. La Reina Isabel II interactuó con quienes escribieron la historia del siglo XX. Y por último, Diego, ¿qué podremos esperar de Carlos III, que a partir de hoy ya es oficialmente el nuevo rey de Reino Unido? De Carlos III podemos esperar una continuidad de la institución monárquica, una institución que lleva miles de años en existencia, una nueva cara de la monarquía. Creo que, a diferencia de lo que algunas personas pueden argumentar, es alguien que a lo largo de todos estos años ha ido preparándose, incrementando sus posibilidades de tener un reinado exitoso. Es una nueva cara, una nueva cara que llevará desde mi punto de vista la monarquía británica a este nuevo siglo, a esta nueva etapa que le toca vivir en un mundo tan convulso. Diego Gómez Piquering, diplomático, ex embajador en Reino Unido y escritor, te agradezco muchísimo estos minutos tan generosos para esta emisión de Imagenoticias. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Gracias, Lidia. Hasta luego.